Cerca de 100 padres de familia tomaron las instalaciones de la Escuela Primaria Federalizada México, ubicada en Villa Alegre, en la colonia Villa del Sol. Desde las 7 horas de esta mañana, tiempo en el que abre la escuela, los padres impidieron el paso a los menores. Lo anterior, en solidaridad al maestro Ramón Arturo Duarte López y a la directora Silvia Félix, quienes por orden de la Secretaría de Educación y Cultura deberán ser removidos de su cargo el próximo 28 de mayo, informaron los padres de familia. Los manifestantes argumentaron que el maestro Duarte López ha sido un buen ejemplo a seguir para los estudiantes, por lo que hacen un llamado a las autoridades de la SEC para que el académico no sea retirado de su cargo. Mientras tanto, otros padres de familia se mostraron disgustados por la toma de las instalaciones. Con información de Eliane González, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.